mmm muy buenas gente y cómo se encuentran y sean bienvenidos a una nueva parte a una nueva edición de este particular juegazo en serio es que un juegazo un juegazo es un juegazo en serio un juegazo cada día me gusta más este juegazo y es un juegazo en serio un juegazo quiero una precuela una secuela bueno no sé si va a haber secuela o esto termina así directo hay que ver todavía no termino el juego realmente pero ya quiero una secuela quiero 20 secuelas no 30 si 30 30 secuelas no tampoco tanto una quince siguientes secuelas sean bienvenidos a una nueva parte una dimensión de a sunset dream las aventuras de dalia la chica sin magia hola chica léjica la magia no sé cómo se puede decir realmente pero bueno muy primero que nada chicos antes que nada quiero que sepan recuerden estamos grabando como tengo esta semana libre prácticamente realmente mañana voy a salir porque tenemos una cosa mía pero propia no haga el trabajo en el estilo justamente estoy grabando todos los vídeos temprano y grabando dos vídeos al día así que vamos perfecto así que vamos adelantados mientras está grabando esto se subió la parte 6 de a sunset dream y se va a subir la parte 7 este mismo día si no me equivoco que lo estoy grabando así que vamos como una o casi una dos partes adelantados ya para que sepan ya para ya por si acaso yo digo cosas acá que están como atrasadas es porque obviamente yo voy adelantado en el juego ya entonces los comentarios que me pongan tal vez de hoy se te olvidó la cosa verga no voy a poder verlo así que voy a intentar hacer todo lo más rápido o sea todo lo más meticuloso posible para decirlo para que no se me quede nada en el perchero ya primero que nada porque estoy grabando esto al principio a este principio de digamos a este como en la portada del juego no en el principio del juego en el título es porque lo encontré supuestamente interesante porque justamente cuando me ponía a grabar esta parte 8 de a sunset dream justamente me cuento con este placer o sea un respeto totalmente cambiado los precios que veíamos antes si te recuerdan en la parte 1 de la santa brin teníamos una esplaza totalmente distinto que era una esplaza de antes de ver si lo puedo buscar yo diría que no lo puedo encontrar pero nunca se sabe espérame acá tengo que no no lo tengo acá pero bueno no importa pero como le decía chicos él justamente era distinto el esplazar de recuerden que era de dahlia mirando hacia como un horizonte y nos daba la espalda a nosotros al jugador no ahora totalmente distinto como pueden ver es un esplazar de ella del centro con él como corazón roto no de ese se oye en su corazón en su pecho de ese como corazón roto donde nos muestran justamente ya dando la espalda a de la clarice y este desean de citó desde el pequeño andrú no así que también me da a entender que tal vez andro será el del equipo el que tendremos en el equipo quien sabe porque acá tenemos el equipo totalmente completo a la a la a la a la descendiente de guardián a de él y a clarice la la sacerdotisa que nos salvó la vida muy bien vamos a apretar directamente ya para que sepan yo si acá iba a atacar ya para que sepan yo pase las copas justamente como le dije que me ha quedado como le veían un poquito yo ya las pase directamente pase las cositas ya vamos a bajar un poquito porque está con un poquito fuerte del subo o acá acá la va a dejar acá ya yo pase las copas así que no hay problema miente eso en que creo que voy a poner todavía el título y va a dejar un poquito el título porque creo que está la música un poquito más fuerte en el pueblo me sale más fácil hablar acá en este en este con este con este placer con todo lo demás como le decía chicos ya los pases me dieron objetos que no puedo ocupar de hecho me dieron equipo no sé si no lo puedo ocupar porque todavía no llega a la parte donde tengo que ocuparlo directamente o es para otro personaje ya porque me dieron me dieron un arma me dieron un cinturón y me dieron que era lo que más otro que me habían dado se me está olvidando pero creo que lo otro era así para clarice si no me equivoco el otro era directamente para clarice pero me dieron esas tres cosas que una en la espada sombría a la otra un cinturón y un arma para clarice y yo vivo con un objeto para clarice así que aún no sé por qué estas dos estas dos cosas no lo puedo ocupar así que creo que o es para un nuevo personaje que nos va a penetrar después ahora o directamente es algo que vamos a ocupar pero nosotros después voy a nivel 12 recuerden que quiero llegar al nivel 14 porque con el nivel 14 yo puedo ver que en un final puedo dedicar el final normal 1 para ser más exacto así que vamos a intentar desbloquearlo ya después en que estamos en funk y como lo logramos bueno directamente a del quiso devolverse a dort ya nosotros la acompañamos con un junto con un carro mágico una carroza mágica para ser más exactos pero cuando estábamos llegando al ortea vimos que llegamos a un lugar que era como un pueblo distinto dar como un lugar como arias o y justamente llegaron los desamparados diciéndonos que habían invadido al ortea que alerta ya estaba en ruinas obviamente a él se sintió muy triste porque obviamente con eso su padre directamente debe haber muerto y su madre también yo creo que lo más probable y mediante a eso he decidido a pelear bueno no dejamos vencer sacamos el final malo 1 o sea sacamos final malo perdón no hay un final malo botón y entregamos final malo que se llama mentira y engaño mediante a eso decidimos escapar directamente a de ahí clarís nos salva porque dale acá inconsciente justamente tenemos un flash un flashback de dalia pequeña cuando entró la habitación de su padre donde justamente ve como un comentario negativo como cosa negativa yo diría que es como el subconsciente de dalia que le puse a poner cosas no y directamente como que se come esa oscuridad a ella de hecho vimos un dibujo inclusive que cambió el dibujo el dibujo que justamente la con la familia cambió directamente a mienta eso y clarís para salvar a todas puso un campo energía pero tiene muy mal herida y ahora no tenemos a clarís no porque murió sino porque justamente que está descansando de ahí no va a acompañar se pone que estamos frunking porque tenemos que contar la otra torre ya fuimos a la primera torre que era de cendrix de hecho sin tener que ir o sea fuimos y ahora tenemos que la segunda torre que son cuatro torres necesitamos a ver para eso porque a él es la que justamente lo que no va a ayudar y nos quedamos ahí y justamente le voy a mostrar cómo pensar a los jefes también para conseguir los objetos es sumamente fácil la verdad creo que antes de tener como el nivel 11 por ahí ya pueden vencerlo ya ya como le muestro lo voy a matar los equipos que me conseguí directamente vamos a ver si puedo acá ya me conseguí esto que es la espada sombría la espada con un mayor ataque producto de mágico pero no la puedo ocupar con dalia me conseguí también el cinturón rúnico no podéis a ninguna parte a ningún lugar sin esto ya directamente y el fragmento de cielo que lo que me había conseguido otra cosa creo que el velo divino creo que lo que me consigui después pero bueno no conseguimos como todo lo que podíamos conseguir directamente aún no sé para qué será esto de aumento de la que lo demás lo voy a guardar por si acaso y seguimos adelante acá no hay mucho que hacer muy bien más programas más que no dice dalia o sea que no dice claris está la pequeña claris me siento cansada hablemos en un momento cuando hayáis encontrar la información de la siguiente torre muy bien vamos por acá le puedo hablar con este persona porque no voy a hablar con él hola y bienvenidas a funk y disfrutar de la instancia y divertidos tanto como podáis recuerden que funk y un pueblo que para solamente diversión ellos no ven guerra no ven nada ese estilo ese pueblo cambió desde que llegaron los sabios y todo lo demás que es lo que están celebrando el hecho de estar vivos esta es la ciudad de la fiesta eterna dedicándonos únicamente a la diversión aún así tenemos reglas uno no puede mencionar nada sobre la guerra y dos disparados o seres escuchados de la ciudad ok dos disfrutar ok no podemos mencionar nada disfrutado bien disfrutamos yo disfruto de disfrutar hay siente mi cuerpo ok ya disfruté mucho no me gusta bailar así hoy el pobre 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 al norte ha de hecho a delta está muy mal por el tema que lo más probable que haya muerto el padre de hecho en el final más lo vimos que para de morir directamente entonces es súper triste que feliz soy muy feliz feliz vivir aquí nunca me quiero ir muy bien ya una cosa como les dije le iba a mostrar era por acá y directamente como aceptar el desafío vamos ya solamente podemos pasar estas copas seguramente debe haber más copas pero eso no lo vamos a ver todavía la copa de madera cinturón rúdico y está no escrito un rúdico que lo conseguimos la espada sombría que también lo conseguimos y el cristal exterior está cristal exterior aceptar el desafío no no aceptamos desafío porque el hecho le voy a montar el cristal exterior donde está hay la que está el exterior incrementa tu vida al cien por ciento ok o sea esto lo podemos conseguir más de una vez ya voy a como hicimos la copa de madera quiero que al principio vamos a aceptar la copa de metal ya y de ahí le voy a mostrar la copa de bronce ya como les dije no es difícil poner a claris podemos poner a claris y claris también para decir experiencia luchamos no habilidad onda de choque habilidad llamarada y habilidad vamos a usar alivio no me la voy a matar viejo bien lo que sí me doy cuenta que adele es como la persona que que más se demora en atacar es la más fuerte digamos lo que es mágico porque ahora la alia está súper fuerte y acá solamente tenemos que atacar con adele directamente porque a él le va a hacer demasiado daño bien y defensa la siguiente la copa de la copa de bronce creo que es es así un poco más difícil porque comenzamos con ciertas limitaciones limitaciones cual comenzamos con veneno todos los personales que tienen veneno y el mp se les baja se les baja entonces hay que usar dos y medio eso para poder seguir peleando defensa bien listo bien velo divino ganamos todo velo divino ojo a ver vamos a ver si podemos atacarlo a todos a no ser que me paralicen a de él que lo más probable que va a estar bien esto es bueno como para lidiar harto no sabía que nos podían volver a entregar los equipos realmente lo desconocía eso así que bueno a onda de hecho que de nuevo y no puse defensa que se diga no es que son del agua el medio paraliza de nuevo buen en serio visión la porquería no si vamos a ver esto y habilidad vamos a una reflexión con esto deberíamos matarlo directamente entre comillas en serio me lo paraliza y de odio mi vida en serio lo único que detecta es que me paralicen mucho a Dalia osea a Adele me paralicen demasiado a Adele creo que cosas pueden volver y después pueden volver y después cómo se llama y salvarlo HP y lo MP de Dalia a Adele no de Clarice porque Clarice no está en el equipo así que no se puede así que a ella sí le dirían cómo usar cosas ok sin embargo ya ganamos premio aquí ya ganamos premio claro solo puedo dar esto que lo disfruten que me dio obtienes bien me da dinero que bien eso es buenísimo que me dé plata igual es muy bueno muy 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 bueno como le dije chicos solamente le voy a matar la otra pelea que es como un poquito más complicada no yo no tuve realmente mucho problema había guardado un archivo 7 claro pero vamos ahora archivos o podemos tenemos la parte 8 recuperamos lo MP perdido algo pero no me he pecado tengo que dormir en la camita bien ahora sí MP restaurados viejo puede que me hayan restaurado también lo de Clarice ojo vamos a ver ya y le voy a matar la última copa antes de seguir ya con con el tema porque esto es como minijuegos ya o sea el pueblo como va a hacer minijuegos ya vamos con la copa de bronce que la última copa que se me fue contable el nivel recomendado es 15 pero se puede vencer a este nivel así que no se preocupen como le dije comenzamos con veneno y los MP reducidos ya como justamente se lo había mostrado habilidad ya no podemos tomar soledad lo que lo que voy a usar acá va a ser un torrente vamos a un torrente para vamos a una convergencia y vamos a usar una habilidad que ya lo de veneno no lo van a poder ocupar ojo ya para que se van lo de veneno sepan que no lo van a volver porque si nosotros usamos la cueva veneno aún así seguimos teniendo el veneno ya ya lo intenté bien ya con esto lo deberíamos estar matando con la onda de choque pero yo voy a usar defensa defensa habilidad alivio bien ya ahora sí ahora sí deberíamos estarlo matando con la onda de choque vamos a fuerza y fuerza nadie va a tener mucho problema mediante eso muy bien bien uno mate no dice nada viejo no dice nada bienes tengo mucho que podríamos ser mi mujer sí vamos a tomar un poquito para la pequeña de él hay también tenemos tiempo ya para que sepan bien voy a poner la cámara un poco vamos a ver si puedo correr la cámara así se debería poder correr la cámara agua porque algo hay tal tiempo tenemos tiempo ya en cinco minutos tenemos que acabar esto si no no podemos directamente ya para que se van ya seguimos ya y luchar ya acá si no me equivoco creo que solamente me serviría la onda de choque acá la habilidad de lluvia vamos a lo con este personaje que más fácil y acá vamos a usar tratamiento que cura todos los aliados lo mejor forma acá como de pelear es usando tratamiento ya pues justamente tratamiento cura todo el aliado y te gasta mp pero hasta más pm pero bueno mp lo mismo pero como la mejor opción de mente ya acá vamos a usar a dalia para que le usen torrente a abel acá a del directamente va a usar una llama pequeña para el mod y la que vamos a usar otro torrente pero para clarís realmente a casi pelear sin clarís si directamente te mueres o sea directamente yo con el nivel que tengo no podría pasarlo es crear y directamente la que me va a ayudar acá porque me va a curar a todos enemigos y eso va a ser como mucho mejor una habilidad donde ha hecho que habilidad y lluvia para este personaje y habilidad vamos a usar otro tratamiento la bajamos a uno la lluvia no debería hacerle tanto daño no creo que el fuego el que hace más daño pero ya estamos por matarlo de hecho directamente he tocada habilidad llamarada y defensa bien lo vencí más fácil normal bueno subimos probablemente soy más subido de nivel y subimos de nivel ojo pincelmente yo sigo lo divino bien tenemos acto de lo divino ya bueno ya no había entregado el premio así que es cuanto me da bien bien video harto dinero ok ya y me hace eso tenemos mucha dinero mucho dinero drama de 6.000 así que van perfecto vamos perfectísimo bueno esto lo que voy a mostrar como niveles 13 ya solamente tengo subir un nivel más eso lo de subir yo diría que después sé que puedo obvio así que lo que vamos a hacer acá vamos a recordar los puntos de vida y de magia y vamos a guardar tanto en la parte 8 como en la parte que yo había guardado antes acá vamos a guardar en dos partes a la vez ya ahora sí vamos a lo que teníamos que hacer directamente que era ayudar a al compadre moncho que era acá ya acá lo que tenía que hacer era a ver que me decía buena suerte quiere que te repita la instrucciones y por favor me acuerdo que era ella era quisquillosa así que había que atenderla ya primero trabaja como camarera como dicho mi novia muy quisquillosa así que tendrás que atendernos primero que para hacerlo sólo tienes que ir a uno de nosotros por el caso es a ella ok esto no quiere decir que te olvido de más cliente ok ahora te contaré perfecto primero debías ofrecer el mismo especial que el mismo especial deseo de la pasión el mismo especial deseo de la pasión o que menos especial deseo de la pasión y una vez que se haya servido activa los violines ok eso tendrá que tocar el cuadro cerca de la puerta ese es el cuadro no que tienes aquí delante ok eso es todo ya de hecho de la pasión de para tocar el violín y tener comida vegana aquí no sea amiga ahí lo vamos a ver inmediatamente el método ya esto te habíamos leído así que vamos directamente en serio pensé que esto era sangre bueno cuando viste a uno aunque antes que se pone el asombroso simón un robot este cuidado a este acá a este cuadro debe ser un cuadro representando música en su descripción permite activar un instrumento para mejorar la habitación no tiene necesidad de activar lo que ya nos cambiamos vamos a ser me cambiándose hoy ya he terminado qué tal estoy o hasta atalia con smoking toca ponerse en marcha pedir que va a tomar ofrecer menú especial de hecho yo recomendaría el menú deseo de la pasión eso es solomillo de cerdo no sé qué será el solomillo y de postre mousse de chocolate blanco y fresa yo quiero eso está bien tomaré de eso bien y tocar el violín de ser el pedido muy bien lo tendrás enseguida bien muchas gracias a él es tan aburrido el restaurante no tiene gran servicio pero la ayuda yo no puedo contigo ha terminado no es fallar putada la madre de valle el murió y no en serio donde se lluvia no viene después agua agua y miga ok aquí va a ser que hacer que hacer a parte de la ciudad y me estoy echando por favor por favor tiene que mentir a que mentira que me dieron que no es habilidad escribir algo cuánto me lo sacado tengo tengo 5 ok ya voy a ver de nuevo las instrucciones porque no hice algo bien ya primero de la pasión ok una vez que nos hayas que nos haya servido activa los violines una vez de servicio se activan los violines eso es todo ok llamamos de nuevo round 2 ofrecer minuto especial ya está bien tomaré de eso vamos a realizar el pedido sabes lo que iban a tomar lenguado a la plancha por favor enseguida señor ok muchas gracias activamos los violines sabes lo que va a tomar hoy yo que no salte de verdura lo que hay con pollo marchando muchas gracias el pedido bien muy bien lo tendrá seguida al tiro mi amiga un salteado pero de por qué pidió pollo si quería comida vegana por qué me dio por what por qué me dio por si quería comida vegana what no me la creo aquí tiene ha sido una buena velada no no es verdad que no por qué voy a volver a ver el diálogo es que algo está muy mal ahí muy mal elis he querido decirte esto desde hace tiempo y ahí va quieres casarte conmigo de verdad claro que sí o pero debemos traer elefantes a la boda y hacerlos en un gran edificio deben asistir hasta los sabios no quede nada seré la envidia de todo el mundo todo lo que tú quieras cariño ay soy tan feliz tengo que contárselo a todas mis amigas gracias por ayudarme seremos muy felices pobre se va a arruinar muchas gracias por todo aquí tienen lo acordado o tuviste en serio lo hice por 120 weón no es nada señor sea feliz con su pareja lo haremos de todos los sitios que he estado en este es mi favorito me lo has pasado me lo estoy pasando bien coincido contigo ya era hora de que nos divirtiéramos sin tener que pasar nada más por cierto he conseguido unas gragias de invisibilidad solo tienes que ponértela apretando el paladar de la lengua y te vuelves invisible a que es genial lo es aquí tienes aquí puedes encontrar cosas interesantes bien que hay facilidad simón afán loca él es tan guapo rompió el postro guapo a ver que tengo que hacer mmm ah ok tan talentoso genial hay como que ah no se como sería no lo puedo hacer bien por qué gritan quién es este tal simón oh bueno él es un famoso prácticamente de deportes de riesgo y bastante querido por aquí una vez que iba en bicicleta por un recodo ok mientras le perseguían monstruos no era que iban con los ojos cerrados e iban sobre el lava ardiendo no sé si quiero conocerlo tengo una proyección que puede saber lo que está haciendo y chatear con él en todo momento bueno nos tenemos que ir ya bye gracias por la información curioso el caso pero puede que no sea útil en nuestra búsqueda de información habré que informárselo a claris ok este es el tema de tener mucha fama pero eh pero he de tener cuidado con lo que como no quiero que se me suba la atención ok tienen comida vegana es que todavía no después de esto voy a darme un largo baño el problema de todo es que todavía no 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 capté lo de la comida vegana en serio es que eso es solo por el personal no me cabe papel no se lee la nota aquí es que todavía yo es que bueno es que es que no es que no jajaja ah puedo hacer la venta acá la señorita la tienda la tienda que compramos no vamos a comprar nada porque fragmento de cielo esto ya lo tenemos casco bravo así que nada que podemos comprar y aquí vamos a ver si acá cambió algo no que eso de rajarse vuelve volver a rajarse como irse claro ya tendría que volver con claris ojo pero podríamos seguir investigando a ver vamos a guardar si vamos a guardar ahí qué tengo que hacer algo me salía acá que es lo que tengo que hacer a ver eh reúne reúne información hasta que claris se recupere ok recupérate pronto claris te estaremos esperando toditas a iu oi pero acá tengo todo un fallo viejo les digo dentro de nada será el concurso de talentos que ganas tengo de verlo El campo de combate está bien Pero para mí Pero a mí lo que me mola es la montaña rusa Una vez llegue a tener mil puntos Ok, montaña rusa, what No puedo entrar a la casa Con la música no puedo escucharte Me encanta vivir aquí Igual Claro, todos muy felices y todos, pero imagínate Está la media guerra, están invadiendo los poblados Y matando a la gente Y acá, claro O sea, una de las leyes que no se entere en ellos directamente Hay tanto que hacer Ni siquiera sé por dónde empezar Ya parece que por acá no puedo ir Creo que ya reuní toda la información que tenía que reunir directamente Porque no muestro mucho camino Ah, no dije nada Esto es como Como para conseguir cosas ¿Veis por la descripción? ¿Inscripción? ¿Tengo que explicarlo de nuevo o no? Tomad esto Recibes un folleto Pasado por esta tarde si quieren participar Suerte Cerrado Pasa más tarde, ok Pasar más tarde, ok Si vuestro talento es ser cortitas Lo lleváis claro, ok What Tenemos un folleto ¿Lemota el folleto? Ahí está folleto No vendría nada más echarle un vistazo, ok De ahí le echamos un vistacito Si esto que es lo que quiero que es Me voy a reír mucho Pero es por Como lo hicieron En el sentido de Si esto es la montaña rosa Es una montaña Vamos, yo me monto primero Me gustan estas cosas Pero me acabo de mareando De la mayoría de la montaña rosa Quiere sentar a la atracción De mina Una entrada de puesta 100 Ok Vamos a pagar Muy bien Disfrutar de la atracción Muchas gracias Intenta explorar el mayor número de globos posible Alcanzando un minuto de 500 puntos Para ganar Intenta explotar, ok Los globos azules valen 20 puntos Los naranjas valen 50 Los rojos valen 100 Cuidado con los globos negros Si le das te restarán 20 puntos Buena suerte Ah, tengo que Ok Como disparo Ok Bien Ya tengo más de 500 La idea es conseguir 1000 puntos Porque no quiero perder Contra este animal Bien Acá en el globos Bien No hay más globo acá Y como Y esta es la consulta Que me va a dejar Impactado Durante toda mi vida Como consigo los 1000 puntos Si no hay más globo Bueno Hay puro globo negro Parece que lo hicimos No hay más globo ¿Ves más globo? No, no hay más globo Yo creo que se me ha quedado abajo A ver Realmente no fue difícil Esta parte O sea Decía más de Un día Recogí 1000 puntos Pero creo que el máximo Que se puede conseguir 850 Porque esto es un globo negro No hay más Esperar que la pequeña Puede ir rápido Así Si puede ir rápido Extraño Pero bueno Ya Esperamos un ratito No nos queda mucho A no ser que tenga que seguir Ojo También puede ser Me gusta hacer los medijuegos Como para relajarse un poquito Así como De la historia principal Que la historia principal Ya ha sido muy oscura Está bueno Está bueno Pero Bueno Llevamos 30 minutos Grabando Así que Nos quedan Me quedan Otros 30 minutos más Como para mostrar más de la historia Así que tienes problema Felicidades Lo has logrado Obtienes una pócima Bueno No 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 hay entre en detalles Bueno Ya Y a ver Vamos a ver Si nos queda nada más Ya jugamos los minijuegos Dime que no tenía que Lo quedó de acá Está bueno el minijuego No es difícil de hacer Así que no hay problema No revisito No Ya Nos vamos de acá Nos vamos mi chico Y Ya vamos a leer El folleto A concurso de talentos Tienes alguna Cualidad destacable Que quieras compartir Con nosotros Este es tu momento Cómo participar Habla con la amistad Adelantada Rediene el fútbol De consultatos Enseñanos tu talento Y se Y se Valora Y se Valora Por los jueces Premio Sexta de Lingueto Más Un cuento Ok Más 200 Hasta Segundo equipamiento Completo Más 1500 Ok Tercero Equipamiento Más Sexta Más Termina Hasta Más Un día Completo Que En asombroso Un gimón Muy bien Le damos Un gimón Me importa Un sorbete Pero El equipamiento Completo Si me gusta Aquí vamos A intentar sacarlo Pequena Clarice Esta Es You Ok No O Ahí está La pequeña Clarice Le tengo Tanto Equipo A Clarice Que Uff Uff Papá Que calor El guanaco Por favor Y bien Habéis encontrado Algo Útil La verdad Es que no La gente No quiere hablar Sobre el tema De la guerra Y nadie sabe Nada de las torres Yo tengo esto Tal vez pueda ayudar Un concurso De talentos Tienes que presentar Tu talento Compitiendo Contra otros Contincantes Y si ganas Te dan la oportunidad De conocer A la famosa estrella Local Simón Es un practicante De deporte De riesgo Ya veo Tal vez Con esto Tengamos Una oportunidad Gracias a Del Un momento De verdad Estás de acuerdo No deberíamos Exponernos Me aseguraré De que no pase Nada De acuerdo Bien Me gustaría Creer Que será así Clarice Ha aprendido La habilidad Baño solar Baño solar Hoy tenemos A Clarice No A ver Para que será La habilidad Baño solar Cura Todos los aliados Todos los estados Y pone Estados positivos Esta es la habilidad Más cabrona El juego Oye Ahora que me estoy Dando cuenta Como que la habilidad Más cabrona De cada uno Vale 250 Creo que con eso Ya no tenemos Más habilidad De verdad Hace un ataque Todo el enemigo Todos elementos Y solamente Bueno Me faltaría Que la pequeña Dalia tuviera Un ataque Así Un cabrón Ya Y equipo Fragmento De cielo Otorga Mejor poder Santo Mira Hoy en momento La defensa En todo A ver La primero que nada Tenemos que ver El estado De clarice 91 Bien Un fragmentito De cielo Estado 96 Si Listo Fragmentito De cielo Te quedai Porque esto No me sirve Ya Velo divino Otorga Gran poder Mágico Y aumenta También la defensa Uy Me aumenta Todo esto Bien No tengo Una gran protección Ok Velo divino Diadema Niño Electro No Esto Tenemos Estas palabras Oye Espérate El poder Mágico De 96 Baja 93 ¿Cuál es el poder Mágico? O O Da Gran Gran Defensa Mágica De verdad Bueno Bajo tres puntos Así no debería Hacer mucho Problema Con tres puntos No debería Hacer mucho Problema De verdad Le vamos a ver El equipo Y poder usar La espada De la abuela Para hacer No, no puedo Usar la otra Espada Que conseguí Creo que es Para otro Personaje Directamente El otro El cinturón Y todo eso De ese Para otro Personaje Directamente Pero bueno A ver Adel El estado Adel 81 Y el estado De Clarice Es 93 Ok No estoy viendo Bien lo que dice Acá Pero bueno Ya Vamos bien Ya De nuevo De nuevo A Clarice En nuestro Equipo Bien Así que Guardamos Guardamos Todo lo Guardable Y Guardamos En otro Archivo También En el Archivo 12 Por si Acaso Ya tenemos Que ir Al concurso De talentos Buenas Queríamos Escribiros Al concurso De talentos Perfecto Cuantos Soy Tres Personas Rellen el Fumbrero Con sus Datos Y pasen Por aquí Bienvenidos Damas Y caballeros Al gran Concurso De talentos De fun Crill Os saludo Desde el Entorno Suspendido Por magia Hoy Aquí Se decidirá Quien Será Merecieron El gran Título Y quien Fracasará En el Intento Ahora Escuchemos Unas Palabras De nuestro Gran Sabio Lender Oh Lender Ah Están En directo Con Cole Cámara Ok Me complace Estar Aquí Y ver De lo que Son capaces Nuestros Concursantes Lo mismo Digo Algunos Se han Estado Preparando Duro Para este Momento Ahí Tenemos Ahí Tenemos La Número Seis Sería No La Están Viendo Voy a Poner La Cámara La Número Seis Sería La Pequena Dalia No Se Pueden Ver Acá La Pequena Dalia Número 6 Aca Compadre Vamos A Si Le Sin Quito Acá Sería Clarina Número 4 Número 3 Tres Hito La Número 2 Adel Número 1 Unito Muy Bien Ahí Tenemos Los Concursantes Directamente Eh No Se Se Saca La Cámara Acá Y Lo Puedo Ponerla Para que Vean El Pecho Completo Ahora Me a de él o dalia no sé o puede crear así que pónganse cómodos y disfruten del gran espectáculo muy bien vamos a saltar a de él como saltar a de él saltar a de él no empezamos con nuestra primera concursante con un aplauso decidimos a roxán stone qué pasa funk y quieren divertirse si así como si no no les oigo o allá vamos ahí está cantando bien no necesitará de él es que ya salga ahora o no debió bien ya hay que guardar vamos a guardar el archivo 8 ahí está ahora nuestra siguiente concursante recibimos a adele vizet puse las teclas correspondientes en el momento justo para que haga el espectáculo pierde y atenta a las consecuencias suerte a prensa ese era todo patrón sólo me he puesto nerviosa lentamente tiene otra oportunidad ya hemos visto suficiente nos aburres una pena debería haber platicado más esto les pasa a la gente que no no nos divierte qué pasó ok de no a doler no creo que es muy rápido rápido vamos a hacerlo hasta que hasta que lo logremos esto se volvió personal ya es ese w lo bueno que se mantiene ok de no pero pero yo para concursos talentos y una caca todo claro ese w de ella o bien saltar a claris no ya bien y bien hicimos un curso y me gustó me gustó harto ahora nuestro siguiente conclusión te recibimos a julio ramírez gracias gracias no sabe la ilusión que más estar aquí veo un concurso de talentos toda la semana en la verdad es que todos tienen el talento de entretener a los demás pero ahora planteémonos que es la felicidad cuál es el talento para que alguien se ría hay gente que se ríe como si fue una foca y otra que parece que se va a atragantar pero macho no sabes que hay que tragar hay que tragar lo que tienes en la boca si no quieres morir mi padre por ejemplo tenía la manía de hincharse los sigas los carrillos como si alguien fuera a quitarle la comida y ten y ten cuidado con lo que digas que se te atraganta yo había destrozado la ventana del comedor y que si se va todo para el otro barrio si es lo que si es que no quiere pegar pagar también están los que se ríen y escupen lo que tienen y te dejan y te dejan todo perdido en fin tampoco le he dicho que perdí mi cartera cuando paseamos bueno eso es todo me tengo que irnos vemos a claro ya él no le tiran a él no le tiran una maldita bola de fuego para matarlo no pero si a si a mí a de él con icono fuera brazo recibimos a clarís sin crear ok el crédito que el piano de lo mío su espectáculo consiste en una suave composición de piano algo sencillo pero estén atentos hay que guardar es como la primera vez que la vi su melodía es hipnótica no no la no la delante verdad no la ok si es de reconocerlo tiene talento de cualquier modo si ganamos nos ayudará a encontrar la siguiente torre también te tenemos a ti y a ti es la última a salir pero por lo pronto relajemos con esa agradable música saltar a dalia la actualización la actuación final no no sé por qué con él teníamos que hacer eso y con los demás no bueno menos mal que guarden otra parte así yo lo veo después vamos acercando a la recta final no sé a mínimen que aún tienen mucho por mostrarnos ok ahora sí no sí señores decimos a daniel gray o bien a que digo extraño con lo de claris pensé que con claris teníamos que hacer lo mismo a combinación de botones algo así pero parece que podemos saltar toda esta actuación directamente hola nerviosa un poco logra lo harás genial he estado pensando en tu espectáculo y tengo algo para ti genial que es tachán una cría de bestia estás loca no te preocupes es segura sólo tienes que darle órdenes y esta hoy será pero no soy una domadora todo irá bien suerte concurso número 6 day a farle of farle sí creo que debe dirigirse inmediatamente a la plaza para la prestación de espectáculo todo irá bien a que estamos jugando bien y voy a presentar mi talento ahora debería presentar mi talento ahora le voy a presentar mi talento ahora debo presentar mi talento ahora todos presentamos nuestro talento ahora nosotros vosotros ellos y todavía no puede usar el paso muy hábil a poder guardar bien con todo voy a guardar menos con claris eso eso lo extraño porque con todo guardo menos con claris y por último pero no menos importante dal dalia farle veamos espectáculo es digno de superar la anterior estén atentos yo por último después lo voy a ver y ahí les digo qué onda o parece que la gente se está aburriendo perdona qué está haciendo no lo ven estos dos mando a esta criatura de verdad ni siquiera estás acercando a ella es muy poco convincente que qué te parece si lo hacemos que ser un poco no no haga eso que empieza ahora el verdadero espectáculo a ese hijo de puta web ven por eso estoy con la duda porque con con dalia lo hizo pero no lo hicieron con los demás es súper extraño se lo ponemos a analizar vamos a apretar rapidito no creo que haga un corte acá porque realmente no avanzamos mucho o sea no lo apretamos rápido ya hay que hacerlo rápido esto que piense verdadero espectáculo que esto sí parece ser digno de un espectáculo la gente vitoria de emoción no puede defenderse no tiene magia es despreciable jajajaja para parar por favor hijos de puta porque tengo que ser yo la que sufre para que esforzarse en encajar por encajar entre estas personas ellos son los que deben sufrir no merecen ser salvadas es verdad todo esto debe desaparecer finalmente me rompí o dalia estás bien si eso creo todo se ha vuelto negro la persona no responde y esta masa negra que significa todo esto corrupción un desaparado ha podido haber hecho esto fui yo yo he causado todo esto a corrupción eso significa que han invadido la ciudad si no estamos a salvo lo mejor será volver a volvamos al apartamento por ahora ya pensaremos qué hacer estoy de acuerdo y ahora qué hacemos no hemos logrado nada estar alerta tal vez si nuestros enemigos están aquí veremos más actividades extrañas esperar me pone muy nerviosa debemos ser pacientes la oportunidad llegará en cualquier momento quién podrá ser iré a ver o buenas tardes venía a hablar con la ganadora del concurso está por aquí la señorita claris sinclair o ganó claris si soy yo soy yo el famoso simón le entregó este equipamiento bien y 3000 astras para gastarlo en nuestros establecimientos además de pasar una tarde conmigo que hay mejor premio que eso basta que toda esa farsa lo que ocurrió no fue normal pero esta ciudad le da igual por él es por eso que también quedará arrasada no quiere el premio es una lástima tendré que deshacerme de él espera oye pero él dame el equipamiento el equipamiento si pasamos el equipamiento le aumenta lo mejor y has puesto el premio por favor pasa y hablemos con tranquilidad hay que emoción si tú así que tú eres simón jeje así es yo soy adele encantada de conocerte cómo haces para realizar deportes de riesgo no temas morir afrontó el miedo vivo a la muerte al mar a vivo la vida al máximo en encarnándome encarándome a la muerte en cada desafío asombrosa tu forma de ver la vida yo soy dalia y considera tus fans algo asesivas supongo que ese es el premio de la fama perfecto ya nos hemos presentado todos dino lo que sabes sobre la torre de esta ciudad y llévanos hasta allí eso es lo que quieres bien os conduciré allí obtienes terminada la siguiente equipación armadura de acero pluma ligera y velo te dio bien si hemos sabido tu grupo tenemos simbol si vos tenés un domador viejo ojo tenemos nuestro nuevo personaje a simoncito carisma que el equipo al cinturón rúnico la era para simón ok anillo electrónico la agilidad aumenta gran modo la agilidad creo que es mejor dejar esto y estado a verba o el estado de decimos hito fuerza destreza ok aumenta así la estrecha aumenta bastante creo que él usa mucha destreza así que vamos a dejar así bien simoncito también a ala fabi ok equipo velo exterior o gran protección mágica ok yo diría que no va a dejar el pelo divino mejor y porque me dejo el pelo divino porque el veloterio si bien no aumenta la defensa mágica en 10% la defensa física nos baja un poco mejor dejarla y lo más mágica corriente de gran confianza agilidad ok pero valiente la verdad aumenta la defensa física mucho ahora este está buenísimo buenísimo que tenía claro no me quedo con la pluma ligera y equipo para dalia no podemos dar nada más boletero armadura de acero o está muy buena otra gran protección mágica está mucho mejor que que este y que este es aunque me baja un poquito y tanto a ver estado 50 50 a ver 544 el otro a 550 la defensa física es lo mismo pero un viejo que tengo al compadre y los objetivos que está acá vamos a guardar al tiro ya yo voy a guardar en este archivo de acá directamente de ahí yo voy a revisar todos en la siguiente parte les digo que ocurrió si realmente teníamos que jugar con creído o no yo diría que también nos vimos por acá vamos a ver al continuación de un minuto y vamos a ver como el último minuto y tenemos listo hoy pero el otro nuevo personaje un domador directamente tenemos guerrero elemental se utiliza domador y qué pasa dejando para que todo está bien no ha pasado nada nada de nada esto es un lugar seguro no vendrán a dejadme más claro porque justamente pasó pero no fue por los amparados por dalia o sea dalia puede volverse una desamparados eso eso hola y bienvenidos a funk y ok esto ya lo sé esto ya vete a ver qué me dice acá tiene una comida vegana ah, echártame lo mismo, ok mmm oye, pequeño Simón a ver, habrá cambiado las copas hombre Simón, ¿cómo tú por aquí? estoy acompañando a esa señorita que lo ha hecho muy bien en el concurso una pena que me lo haya perdido ¿os apetece un combate? otro día, ahora estoy muy ocupado como quiera, yo seguiré aquí ah, no puedo pelear, ya directamente, no me deja entonces la espada, ¿para quién será? la espada oscura mmm, estoy con la duda la espada sombría porque si no es para Dalia, ¿para quién será? miren, la tengo bienes espada sombría ¿para quién será? pero ya tenemos al cuarto personaje ojo, aún no sé si los personajes son temporales o no, puede que tengamos personajes temporales tipo Final Fantasy ¿qué dice acá? hay tanto que hacer, ni siquiera sé por dónde empezar la gente es muy alarmista no lo crees no nos va a pasar nada ah, directamente la ventanilla está cerrada indefinidamente cerrado, pasar más tarde, ok ah, tengo que ir por acá yo no pintaba nada aquí no tendría que estar aquí no sirve de nada el estar aquí cuando todo acabe volverá a hacerme daño dejarlo, dejarlo, dejarlo oh, ahí están la Dalia, vamos no te quedes atrás ya mmm ¿para qué pasa si voy por acá? ¿os divertís? ¿soy felices? ¿a que sí? seguro que no habéis hecho nada en vuestra vida para ser merecedores de ello dejadme arreglar eso Dalia ha aprendido la habilidad Aura Cero ¿qué? ¿qué? ¿es tu final? Aura Cero ¿por qué te quedaste desagrada? tenemos mucho que hacer ¿estás bien? no tienes un buen aspecto me encuentro perfectamente gracias por preguntar menos mal habla con Simón para que para que entremos en su casa vamos hacia el desconocido casa muy bien de todos los enemigos no vayamos por ahí tengo miedo tengo mucho miedo bien bienvenidos a mi casa es una casa un tanto vacía no suelo visitarla mucho ¿dónde está la torre? ¿ves esto que está en el suelo? es un transportador solo los guardianes pueden activarle y acceder a ellos o sea que las personas que tienen o aquellas personas que tienen permiso por los guardianes ahora Dalia ahora Dalia podrá acceder a la torre sin tener que quedarse aquí genial es un alivio ya aclarado esto vamos a la torre hueón es que es que hueón es que hueón consiguió un poder ultra mega mortal y no sé por qué y la torre sí veo que la puerta no tiene esa extraña marca no lo no lo verán necesario será mejor que entremos guardamos es que no sé si guardar acá hueón vamos a guardar el archivo 11 ahí en verdad tengo que ver qué onda con esa cuestión en verdad mudez se está volviendo salvaje ¿voy esto? ya vamos a ver lo último esto sería como lo último que vamos a ver esta luz no se mueve ¿qué pasará si intercuestramos con ella? ¿habéis visto eso? parece que revela el camino ya sabríamos dónde avanzar deja que los ilumine ah directamente me ¿qué pasará si a ver se interactuó con toda la luz oh viejo la pequeña Dalia se volvió salvaje pero conseguimos un ataque nuevo esas carreras son infinitas me estoy cansando ya van a ser más difícil que la vez anterior no sé si me estoy seguro que habrá una forma de seguir adelante ¿qué pasa si sigo a delanter? vamos a probar vamos a probar todo el tema acá pero viejo en verdad no me esperaba esto que está pasando ya nada ok hay que ir para acá oh hay que guardar de nuevo ya volvemos a guardar tiene donde está el dibujo en él ah como dos personas tienen que activarlo seguramente y eso lo activa la... ok el dibujo dice que tendremos que separarnos para abrir esta puerta no me agrada no me agrada el tener que separarnos de un sitio así bueno si no nos queda otra opción que así será yo me pondré con Dalia tú irás conmigo Adele irá con Simón como tú digas mucha suerte ¿por qué me morí? ¿qué? no sé por qué me morí pero me morí ok de nuevo me gustaría guardar acá en serio me gustaría guardar acá pero estoy seguro que si guarda acá me voy a dar ¿qué pasa? quisiera mirar la nota primero muy bien de nuevo vamos a probar la última vez creo que le voy a dejar atacar si no si es que no alcanzamos a pasar la torre ah ok ok no estoy recibiendo daño no bien ya acá hay algo así que vamos a tratar de conseguirlo ah bien bien me juzgué bien es que ahora me estoy dando cuenta que hay unas piedras acá por eso por eso creo que me morí creo que no hay nada mira el interruptor está al otro lado sinceramente ha sido muy fácil el suelo parece inestable no podemos pasar las dos por ahí voy yo oh no murciélagos otra vez no yo te curo ve al interruptor desate de ellos y procura que no me toquen entendido Clarice tiene la habilidad de crear potentes esferas de luz úsalas pulsando la tecla de acción ok cerca de la cornisa para deshacerte de los murciélagos ayuda a Dalia hasta llegar al interruptor y no dejes que ataquen o acabarán la partida buena suerte ah hay que volar ok soy una caca lo sé lo sé lo sé créeme que lo sé créanme que lo sé no lo conseguimos formamos un gran equipo nos libramos de ellos espero que Adelie Simón se le esté dando bien agua no parece que haya otro camino déjamela a mí tú prepárate ah ahora tenemos a a Simóncito oh hay esto que es hay una armadura piedra dorada no sé por qué la piedra dorada algún día lo sabe no será hoy ni mañana una armadura de cacha en el agua se va a oxidar espero que tenga el conjuro apropiada para evitar eso o unas lanzas o una taza de té hoy prepárate de todo viejo tomar ese supermercado bajo el agua el supermercado submarino no puedo tomar la armadura no no puedo obtener la armadura oh pero bueno que con la duda con lo de Dalia ah podemos guardar acá guardamos y vamos a guardar mmm mismo archivo ya por acá no hay nada esto hay un escudo de aspecto medio vikingo vamos por acá oh condimentos viejos algunos son útiles condimentos viejos algunos son útiles y hay un libro acá cuenta la historia de un joven que amaba a la princesa más que a nada su amor era prohibido pues eran de reinos enemigos a ellos no le quedó más remedio que verse en secreto los días eran tan cortos la princesa suspiraba a través de su ventana en su entorno enjaulado como el hombre no podía soportarlo más decidió presentarse ante el rey y escribió una carta para pedirle audiencia el rey decidió que estaría con su hija se aceptaba una serie de desafíos y aceptó se preparó para el entrenamiento y se dispuso a agarrar su arma allí fue en lugares recógnitos incluso los más pequeños cuando fue la batalla le tendieron una emboscada y fue encarcelado lo ejecutaron en medio de la batalla entre los terrenos aquí termina la trágica historia de amor ¿qué va a pasar? creo que esto es para un puzzle como es segurísimo no hay nada de utilidad 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 y para ver viejo ya de nuevo menos que te ha guardado voy a hacerlo de nuevo creeme vamos a hacerlo rápido cuéntale si te llamaba a tu amor era prohibir el reino de los enemigos ok hmm hmm ah ya yo creo que me va a ser acá acá lo tengo que hacer es esto primero no logré superar la prueba a no la idea joven difícil porque decía que un que raro lo que tengo que seguir con sobre la historia no sobre que le quiero la carta todo lo demás usar mediante lo que estamos leyendo el libro es lo que tenemos que hacer con tratarlo la última vez ya si no lo dejó otra cuenta esto es un joven que va a la piscina más que nada que su amor ha prohibido ya que eran de reino enemigos ellos no les quedó más remedio que verse un secreto los días eran tan cortos la piscina suspirada de su ventana en torno a un lado a la piel ok lo que ya creo que es entornos hablado debe ser aquí sigamos con la parte que faltan debería ser acá el día está torcida como si no está nerviosismo a la hora de seguir una de las pocas palabras se ponen de rey hija amo con un mancado ok bien se prepara para la batalla incluso los lugares más pequeños podría guardar acá no lo que haces pero la playa entonces es acá acá a ver vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo lo vamos a superar lo vamos a superar no se preocupen esto es ya rápido ya no tengo que leer esto ah le hice mal perdón tenía que leer el libro pero el libro ya lo leí pide una audiencia con el jefe tiene que leer el libro de nuevo no es que no debe ser esto porque he cancelado lo que se van al final o tomó su arma tomó su arma ahí está tomó su arma y para otros lugares más pequeños me equivoqué es entonces era que se veía en un lugar como encarcelado después de que una carta del rey tomó su arma en el mango se puede distinguir un mensaje sigue así y fue hasta los lugares más pequeños en tú eres el que mejor se le dan ese tipo de cosas por lo que te voy a dejar eso a ti no hay desafío que se me resista a que se ha dado con algo mi mano se ha quedado atascadas no puedo con esto voy a morir mucha pesa cada vez como claro este público es que el tema de botones es difícil es como que tengo ahora así ahora ya sigue aquí a que ya bien esto esto entonces sería la cálula el libro la jaula el libro el hacha en lugares más pequeños hoy apriete hay un papel lucha por lo que amas parece que no hay nada más perfecto sigamos buscando vamos a guardar debería hacer que lo cancelaron acá la libertad es subjetiva puedes quedarte atrapado pero tu mente será libre puedes quedarte atrapado en otro sitio pero ser libre en tu vida anterior y y en medio de la guerra de los tres reinos será esto los reinos en la utilidad tendré que buscar de nuevo esto no lo es no que raro esto último no lo sé porque dice que fue encarcelado y fue ejecutado en la guerra de los tres reinos ahí termina historia de amor tendré que volver al libro a ver si vuelvo al libro un un mes en secreto lo digan contra la visibilidad de estar en su ventana el tono jaulado bien el hombre no puede soltar el sido ya el rey le crió una carta y en la carta el rey decidió estaría que estaría con su vida aceptan ese desafío bien se pertenece se puso a agarrar su arma bien el hacha ahí fue lugar el contigo incluso lo más pequeño bien cuando era cuando fue a la batalla le tendría una emboscada y fue encarcelado el que el encarcelamiento ejecutan en medio de la batalla entre los tres reinos y acá hay algo medio entre los tres reinos es que no sé por qué la pasija me va a entender cómo son los reinos y y y por y y esto último no tengo la más puta idea que puede ser En medio de la batalla Entre los tres reinos Mmm, raro No debería ser esto de nuevo No, claro, no debería ser esto de nuevo Mmm, ¿qué podría ser Entre los tres reinos? ¿Será por abajo el primer piso? Puede ser abajo el primer piso Si es que puedo ir Ah, pero primero No sé si guardé Voy a ir de nuevo, espera, me disculpe Sí Puede ser abajo ¿Guardamos? Para no tener que volver a apretar esto de nuevo Bien Una buena Ahora el joven podrá morir en paz Este es el reino del que te... Este es el reino del que... Este lo está... Buscáis Que te buscáis Bueno, no entendi Llamad de un joven que luchó por su prometida, ok? Acá hay algo Lo conseguimos Reunamos con los demás Lo logramos Ahora la puerta está abierta Preparante antes de entrar Puede que tengamos que enfrentar algo peligroso al otro lado 5 van a ser ya Ah, ahora sí voy a hacer un cortecito Lo voy a poner de nuevo acá Porque quiero revisar algo del puzzle Justamente para ver si encuentro otra cosa No veremos en todos Muy bien Y volvemos Vamos a hacer lo último Creo que esta es una pelea que va a haber acá lo más probable Y lo dejaríamos hasta acá A ver Muy bien Quiero ver algo primero que nada Ya Bueno, llegamos ¿Qué se supone que es nuestro... ¿Se supone que es nuestro objetivo? Sí La espera se activó Pero antes no se atacó Un monstruo muy raro No bajé la guardia Seguramente tendremos que enfrentarnos contra alguien también La esfera de la torre El núcleo que baña a este mundo de magia Si se destruye la magia de este mundo Desaparecerá Llevando a nuestro enemigo a la victoria La magia es algo que me ha estado atormentando Es la cosa de todo, mi desgracia Si desapareciera no habría más discriminación Y yo sería feliz Entonces, ¿por qué no lo ent... ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué estás haciendo? Aparte de ahí Dalia ¿Qué es lo que haces? ¿Es que acaso no lo ves? Oye, pero va pasando un tiempo Tengo dos minutos Os estoy liberando Toda esta misión es una tontería Que no llevará a nada Destruyendo la magia Ahora habrá gente que se dé cuenta Que tan podrido están Hace tiempo que la gente No mágica Era la que torturaba a los magos Destruir la magia No llevará a nada No sabes lo que haces Te vas a arrepentir Recapacita Esto no es lo que quieres ¿Y tú qué sabes qué es lo que quiero? No sabes nada Voy a castigar a todos Lo que tengan en una vida fácil Sentirán el dolor Que me han causado No hay otra manera Tendremos que luchar Oh, tengo que luchar con Dalia Ah Voy a usar Defensa Habilidad Se pone que Se pone que esta mina No le hace daño a la magia A ver, pero vamos a ver Habilidad Carisma Eleva la fuerza del usuario Vamos Ok La puta madre De viejo Ah, no, no Refacción Habilidad Defensa Vamos a usarme Enjunge No Posima a este animal El tema se hizo febre Ok Si, directamente la magia No le está haciendo daño a Dalia Se verá un final Si Un final malo Si lo mato No sé Bueno Defensa Habilidad Obvio Tengo 45 segundos Torrente Defensa Tengo 40 segundos Si no la mato Me corto Testículo Oh Tengo 20 segundos No Tengo 10 segundos Me los corto Me los corto Me los corto Me los corto Creo que Creo que perdí Bueno No me quedo en nada Pero ¿Por qué? Nah Weón En serio Me contó El tiempo Por Loco Me contó El tiempo Me está hinchando Que me contó Me contó El tiempo De otro Ya Vamos de nuevo Pero esta vez la pelea Voy a apretar rápido Para que no se me vaya el tiempo Ya Porque ya vimos la tiración No hemos tenido un agua Muy bien Y volvemos Ya ahora sí Con tiempo de eso Ahora así que No hay problema Defensa Habilidad Refracción Bien Y defensa Vamos a Un torrente Para que Clarice no tenga que volver Pero es el torrente En toda su vida La realidad Creo que lo mejor Es hacer No Es lo mejor Es hacer Que solamente Ataque Clarice Lo demás No van a hacer mucho No Pero que estoy haciendo Clarice Por favor Mi amor Tú eres la esperanza De esto Increíblemente Onda de choque Uy Me hizo pebre Vienes Eh Póxima Habilidad Eh Vienes Eh Torrente Bien Vijo Lo había matado Me habían quedado Como dos segundos Pero me contó El tiempo Que justamente Cuando te muestro Los objetos Que ganaste Solamente por eso Perdí Fue un aplauso Super sad Oh bien Con un minuto De sobra Ya ahora Claro Me sigue contando El tiempo Bien No Vaya Al parecer He llegado Tarde Este es el territorio Sagrado No deberías estar aquí Tú debes ser Borg El reconocido Estafador Vendías productos Milagrosos Y débiles Mágicos Dándole falsas Esperanzas Ya me conocéis Así no tendremos Que reahorrar Las presentaciones Ahora Solo sea Para decir adiós Habilidad Onda Onda de choque Bien Eh Primero que nada Vamos a Defensar Y vamos a Tirar tratamiento A todos Y acá Fuerza Ok Habilidad Onda de choque De nuevo Vamos a usar Llama pequeñita Vamos a usar Un torrentito Y vamos a usar Habilidad Eleva la fuerza El usuario Ok Ok La mitad Pequeña De nuevo Habilidad No Karima Luce Oh Lo vencí Más rápido Normal El otro Era algún tiempo Oh Cinturón runico Bien Tengo otro cinturón runico Subí de nivel Bien Ok Ya no sé Si con eso Se acaba Un final Normal O no A ver Parece que no Tú Tú y tu gente Habéis asesinado A nuestros seres Queridos Los habéis Los hacéis Por venganza Y diversión No hay ninguna Razón en particular Esa gente Debía morir Mantén la calma Si quieres Vengar a tu gente Puedes hacerlo Mátame No Aunque si lo haces Tu magia Quedaría instantáneamente Corrompida Y eso no facilitaría Nuestra misión Es cierto Que habéis matado A todos ¿Quieres información? Deberá ser más Específica ¿Quieres saber De tus padres? Andrew El chico de mi edad Pelo negro Y ojos azules Ah vale Ya sé Quien dices Él está vivo No Andrew Aunque creo que No aguantará mucho Si quieres Que viva Será mejor Que vayas A las tierras remotas Y rescatarle Os estaremos Esperando allí Tienen a Andrew No pueden Tengo que ir Tengo que ir A rescatarlo Pues vamos Tenemos que demostrarle A los amparados De los que estamos hechos No es tan sencillo Ellos lo tienen cautivo Por lo que Si vamos Estaríamos jugando En su terreno Si ellos lo mantienen vivo Es porque saben Que iremos a rescatarlo Y cuando vayamos A encargarse De nosotros De una vez Y simplemente Deberíamos dejarlo morir No he dicho eso Pero deberíamos Tener cuidado Tu colgante Está brillando Hola queridas ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Qué tal Se va en nuestro viaje? Como la wea Desde le dije Que podíamos contar Con mi ayuda Cuando más lo necesitan Es un alivio Hasta ahora llevamos Dos torres restauradas Y tres guardianes Oh Tres guardianes Ok Ah Y es un guardián Ok Es una guardián No tiene idea Ok Ellos son tres guardianes Claro Tres guardianes Ok Tienen la marca Tienen la marca La marca de los magios Viejo Era un guardián Viejo Ok 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 Ya veo Encantada de conocerte Jovencito La misión que te embarcas Es demasiado peligrosa Mi nombre es Simón Y no le temo a la muerte Excelente Estamos a la mitad De conseguirlo ¿Sabes cómo va Nuestro enemigo? ¿Ha atacado más lugares? Alortia Vuestra ciudad Ha caído Por lo que me han contado Tu padre ha fallecido No ejecutado Sino por el veneno Que tenía Ya veo Entiendo Tengo entendido Que no han constituyado Más territorio Ni tampoco Que hayan cambiado su base Son buenas noticias Señora Nos enteramos De que mantienen cautivo A un chico de mi poblado Y me gustaría Que rescatarlo ¿Será lo correcto Ir a rescatarlo? ¿O te romper sería Nuestra misión? Puede ser peligroso Que vayas a vos A rescatarlo Jugarías en su territorio Y si es muy difícil Que vencieran Hay muy difícil Que venzan, claro No Vosotros centraban En vuestro cometido Ya nos encargaremos Nosotros ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Queremos dar los ánimos Para que lo hagáis Todo súper bien ¿Y Mía? Mía no se encontraba bien Pero se recuperará pronto No te preocupes Debemos dejarnos ya Necesitamos saber Alguna cosa más Iremos a Dambo Y reunidos con la sabia El Odian Para que os diga Lo siguiente torre Y ayuda para salvar a ese chico Buena suerte Hasta pronto Ok ¿Hay que ir a la otra torre? A Dan ¿Dambud? ¿Dambud se va? Adiós ¿Sabes que si el transportador Nos puede llevar directo A Danub ¿A Danub? Por supuesto Cuando quieras Nos vamos a Danub Ok Podemos ir a Danub Elige tu video Ah, cancelar la operación Ok Ya, vamos a guardar Lo voy a dejar hasta acá Ya Muy bien Esto fue la parte 8 de Anzalte el Tri Fue más blanca de lo normal Duró casi una hora veinte Yo diría que duró Más de un poquito Más de una hora veinte Pero fue que estaba muy bueno Muy bueno Y aparte de reglas Terminamos este poblado Que ahora vamos a levelear Porque tengo que levelear Al pequeño Al pequeño Simón Y Ehm Logramos directamente Ehm Conseguir un nuevo personaje Que es Simón El domador Que aumenta su defensa De hecho Es como Daria Pero puede aumentar Como sus atributos Y tiene más agilidad Directamente Yo diría que es como Onda Ladrón Monja Así por el tema La destreza Y todo lo demás Y Logramos salvar otra torre Pero tuvimos que pelear con Dalia Porque Dalia se corrompió directamente Dalia se corrompió Corrompió a todos Pero justamente Adel y Kral No pensaban que era ella Pero directamente llegando a la torre Se dieron cuenta que era ella Tuvimos que pelear con ella Logramos como sacar a la corrupción Parece que tuvo un tiempo Obviamente para hacerlo Pero mediante eso Después Tuvimos que pelear con Barok Que no fue muy Mucho más fácil Que Dalia Directamente Y mediante eso Ya directamente salvamos la torre Ahora nos faltan nuestras dos torres Tenemos a tres guardianes Que sería Adel Clarice Y Simón O sea faltaría otro guardián Directamente por la cuarta torre Creo No Si No creo Creo Pero bueno Esto lo vamos a ver en la siguiente parte El juego está muy bueno Me está gustando mucho en verdad Pero yo acá me voy a quedar Levilán y todo lo demás Muy bien Si tu video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te suscribes todavía al canal Recuerda subir un video bastante seguido Dale muchas miradas sociales Que tal abajo en la descripción del video Pueden estar al canal Y nos veremos en la siguiente edición Muy bien Eso ha sido todo Yo creo que en la tarde voy a grabar el video de Paco No es el caso de grabar ahora Porque ya es tarde Y tengo que almorzar y todo lo demás Aunque Igual almorzar tarde Pero no importa Ahí voy a ver como lo hago Bueno Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Y aquí nos veremos Camino A Danub En la siguiente torre Muy bien Eso ha sido todo Cuídense Bye